Vámonos a Torreón, precisamente. Allá nos tienen más información de cómo se está viendo, de cómo se está viviendo en Torreón, Coahuila. Mi compañero Edgar Martínez se encuentra por allá. Edgar, ¿qué nos tienes? Adelante. Gracias, un gusto saludarlas y pues como bien han informado en los otros estados, aquí también en Coahuila, ya nos encontramos listos para disfrutar de este eclipse total del 2024 que pues se transmitirá a todo el mundo desde esta parte del planetarium aquí en Torreón, Coahuila, donde la NASA pues eligió este lugar como uno de los mejores del mundo para poder transmitir, llevar esta transmisión a millones de personas. Nos encontramos justo en la explanada de este planetarium donde también se han concentrado científicos de todo el mundo. Hemos observado también a personas que vienen a tomar fotografías, algunos ya están realizando transmisiones para sus diferentes audiencias. También hay alrededor de 200 medios de comunicación aquí en esta parte. Esta ciudad de Torreón pues se convirtió desde el fin de semana en una de las más visitadas. Se habla de que llegaron a esta ciudad más de 100 mil personas y pues el día de hoy estarán disfrutando aquí en este observatorio oficial pues este eclipse total, este fenómeno que pues no había ocurrido en 33 años. Vamos viendo también que va llegando el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, también el alcalde de esta ciudad de Torreón y acompañados de algunas autoridades que van saludando pues los están de cada uno de los científicos que se concentran en esta parte. Al exterior, alrededor de todo este que es el parque urbano de Torreón, Coahuila, ya se encuentran cientos de personas también que están esperando pues la transmisión oficial de este eclipse lunar. Se han colocado algunas pantallas, los tendederos también en los diferentes árboles de este bosque urbano para que todas las personas tengan la oportunidad de observar de forma segura este eclipse total. Que pues aquí en Coahuila, de acuerdo con los especialistas, se volverá a ver hasta el 2071. En México sabemos que pues en el 2052 podrá verse otro eclipse, pero aquí en Coahuila será hasta el 2071. Entonces, hoy toda la gente viene a disfrutar de este eclipse. Ya hemos platicado con algunas personas y pues sin duda creen que será un día para recordar toda la vida. Y pues algunos también tendrán la oportunidad de volver a ver este eclipse, como otros que ya lo han visto, que lo vieron hace 33 años. Este es el ambiente que se vive ahorita aquí en esta parte, en esta esplanada, donde pues se ubica la mayoría de científicos que estarán ya realizando sus transmisiones para diferentes audiencias. Y al exterior, como les comentaba, alrededor de este bosque urbano se pueden observar a las personas. Ahorita que hablaban del comportamiento de los animales, a mi izquierda les voy a mostrar que una persona pues trajo aquí un gallo que pues para después de que se obscurezca, pues cante, cante este gallo como si estuviera amaneciendo. Entonces, es un experimento que viene a hacer una persona de aquí, de Torreón, y estamos esperando a que suceda pues este eclipse total para que pues pueda cantar este gallo. Pues te agradezco muchísimo, Edgar. Ahí está todo listo, preparado para las personas que se están dando cita en este punto de Torreón, en Coahuila, para poder presenciar. Bueno, ya iniciaron viendo este eclipse. Gracias, Edgar.